Bueno, queridos... Miren, niños, qué precioso. Los niños los pintaron. Así que vamos a ver qué es lo que hemos hecho con todas estas cositas de primavera. Primero les vamos a ofrecer cómo nace la plantita. Luego lavar los gusamitos, luego la maricosa y luego una canción típica de Cuba. ¿Ok? Vamos a ver. Yo soy la maíz. Ok. ¡Eso es! Esto es en español. En español, ¿sí? Gracias.